La evolución siempre acaba llegando. A veces más tarde que pronto. A veces comandada por unos valientes. Otras por el sentido común. Pero siempre llega. Por muy absurdo que pueda parecer, la evolución no siempre se entiende. No se entendió que Rosa Parks no quisiera cederle su asiento a un blanco. No se entendió que Catherine Switzer quisiera correr una maratón aún siendo mujer. Tampoco se entendió que alguien dijera que le molestaba el humo en el trabajo. No se entendió que un gobierno decidiese que esto jamás volvería a considerarse arte. Y ahora, algunos no entienden que solo tenemos un planeta. Que o evolucionamos o el planeta lo hará sin nosotros. Pero ¿sabéis qué? Aunque muchos no lo entiendan, como ha pasado siempre, esta evolución ha empezado. Y es imparable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!